Hola amigos, soy su amigo Tabo Show y hoy venimos a hacer algo diferente. Hoy les traigo un gameplay de Smash dedicado a mi sobrino, que me preguntó Oye, ¿cómo puedo pasar el juego en 9? Así que yo le dije, el truco es usar a un S así pimpeado, con los atributos que tengo aquí. Ignoren la velocidad, denle prioridad ataque y defensa. Y los ataques que sean los mismos, excepto el incendio PCI o como se llama. Ese es el que les va a dar la victoria. Y hoy nos está acompañando un invitado, acá mi primo en la vida real. Hola, ¿qué tal? Yo soy Monty, vamos a ver cómo juega Gustavo y a ver cómo está el truco. Sí, espero no cagarla, ahora sí que si la cago, pues es mi primer día, así que no se burlen en los comentarios como siempre lo hacen. Bueno, eso no es cierto, ahora pues casi nadie pone nada, pero bueno, no hay pedo. ¿Ya habías jugado el Smash de Wii U? No, nunca, este es lo primero de vos. Nuestro sobrino tiene, pero el del 3DS, ¿no? Sí, sí, ese es el truco, ya. Ok, bueno, entonces les digo, el truco va a ser para el 9. Si de milagro lo paso sin vidas, no sé, inscríbanse o yo que sé, porque es un pedo. Les dan una cosa especial por pasarlos sin vidas y otra cosa sin... Para pasarlos sin el mono personalizado. A ver, espero, espero no perder para poder andar de perguero, hija de, o sea, jactarme bien acá de que estoy como bien hardcore. Así que, no distingo los escenarios, aunque sea el de Mega Man. Ay, este es así, así como casi. Ay, ese que verga tal. Ay, estoy nervioso. Ay, esa rola está bien buena. Es de Mega Man, ¿verdad? Sí, del 2DS es la del Quick Man, pero es un remix. Los remixes del Smash están bien chistes. Y bueno, como verán, pues yo... Al chile, les voy a ser sincero, yo no sé usar a Ness, pero como los ataques que les pongo están tan tramposones que... Pues es relativamente fácil pasarlo. Por ejemplo, ahorita de un chingadazo maté a la Peach, ya murió. Ese Lugia, pues va a ser el resto del trabajo. Yo no puedo quedar acá de perguero por la vida. Y... Bueno, pensé que le daría, pero bueno, ahora creo que no entienden. Y... Les digo, la ironía con eso es que... Si no lo saben usar, todas las peleas van a ser muy difíciles, excepto la final. Ehm... Ah, cabrón, bueno... Ese era Tingle, ¿verdad? Sí. Ay. Bueno. Ehm... Bueno, ahorita a Falco se le cayó el martillo, así que pues ya me lo chingué. Ay, chingada madre. ¿O no? Ehm... Bueno, no importa, aún no he muerto, así que pues todavía es legal. Ah, no puede ser. Ehm... Ay, esto es bien penoso. Pero bueno, no me muerto, así que todavía es legal. Y sin perder ni una vida, así que si quisiera hacer el reto, pues digamos que todavía lo cumpliría. Es que lo hice solo una vez. Y pues por idiota no lo gané. Ehm... Le voy a llevar al Falco, como él fue verguero, pues sí que me acompañé. Sí, en ese video. Eh. Ay... Bueno, acá se cortó, pero pues como vieron, igual gané, así que pues es legal. Vean los trofeos de abajo para que vean que es lo mismo y que no perdí, me salí y volví a empezar, así que no hay pedo. No hay pedo. Ah, pero pues no es tan mal. Ay. Ay, al carajo. Bueno, no importa. A ver qué sale. También, no sé qué tan desfasado vaya a quedar el video, así que pues no se tengan como paciencia. Es el piloto. El piloto, sí. Eso y también como estamos capturando con audio y video, pues... Eh... No sé tú, pero bueno, los personajes los veo algo chiquitos y la verdad me cuesta trabajo de repente encontrarme. Si no fuera por el nombrecito. Eh, espero que no tengas también ese problema. Quizás ya estamos envejeciendo y no es lo mismo que antes. ¿Ya habías jugado estas peleas, por ejemplo, luego de que son de hasta con ocho fulanos al mismo tiempo y así? Sí, en la verdad es un malo, eh. El mismo problema que tienes ahorita, no sé tan bueno distinguiendo entre todo el caos. Ya llega el momento en el que... ...y como te vas a ver a quién lo pegas. Sí. ¿Dónde lo jugaste? Acá, acá en los de Navidad, que se ponían acá en el centro comercial o...? Así es, sí, en las plazas de temporada. Sí, seguro que esta temporada también van a ponerse porque como que no hay mucho que lanzar en Navidad salvo el NES Mini. Que por cierto, no sé si lo viste, a mí sí se me antoja. ¿Sí? ¿Va a salir aquí en México? Sí, sí. ¿Al mismo tiempo? ¿A fin de estrellas? Eh... Pues yo creo que... No lo sé porque... No estoy seguro de que vaya a haber así como una distribución oficial, pero... Pues de qué va a salir, va a salir. No sé a qué precio. Supongo que como 1200, 1400 pesos, algo así. Pero bueno, trae 30 juegos clásicos, así que creo que no está tan mal. Tienen los dos celdas. Y eso está chido. No se le pueden poner juegos externos, ¿verdad? Nah, es nada más los 30 juegos precargados y se acabó. Pero la selección está buena y si no los tienen en la tienda virtual, pues puede ser una buena opción. Eh... para regalo y así. Porque sale más barato comprar los juegos así juntos. Acaban de cumplir 20 años en 64, ¿verdad? Sí, son las cosas que hacen a uno sentirse viejo. Ayer estaba jugando Starfax de Innocent Planet. ¡Ah, Innocent! ¡Ajá! Estaba viendo. Es de hace 14 años. Es del 2002. Sí. Es un topo. ¿Te acuerdas cuando lo compramos y en ese entonces era como la carrera para ver quién era el filmazo que lo acababa primero y así? Y que hasta estas eran bastante reñidas. Pero lo mal es que descubieras que el juego era bien corto, nada más como de 20 horas y de repente pues no había mucho que hacer. Sí. Como en los celdas y así. Pues nos emocionamos y lo que vemos demasiado rápido. Bueno, y es que en ese entonces cuando eres más joven, pues no tienes chingo de cosas que hacer y te puedes meter de lleno ahí al juego, ¿no? Ajá. Sí, aunque eso es más sencillo. Sí, aunque he dado mi cre que el juego como que... Pues... Creo que por lo menos se ve bien. Sí. O sea, para la época. Sé que no fue muy del gusto de muchos... Los que esperaban como que un Star Fox más como... ¡Oye, güey! Eso, por cierto. Sí, no es un Star Fox tradicional para nada porque en el principio era otro juego. Sí, el Dinosaur Planet del 64. Sí, pues recuerdo que así jugábamos el Mario Kart 64 y era así. ¡Ay, no puede haber nada mejor que esto! Y así. Cuando llegó el Double Dash. Ah, en el cubo. En el cubo. Sí, también se puso intenso. Sí, fue una buena época porque... Este, como podías ir junto en un mismo coche, la amistad no se arruinaba sino hasta que corrías por separado. Sí, pero ya después te encontraste porque eras aquí. Sí. Sí, luego deberíamos de grabar eso. Lo que me gustaría... Es vintage. Grabar luego que, no sé, Google y se pone bien pesado, es este, traer acá a mi compel que chalo ya. Y a la Roy grabar un pedo así como de cuatro, pero de Mario Party, así del primero. Eso está bien interesante. Nunca pudimos hacer eso. Siempre era más prácticamente nosotros dos. Y en juegos multijugadores, ya de más personas, pues... Tú solo luego con tus hermanos y así, ¿no? Sí, sí, pero era más complicado porque no había tanto interés con los demás. Ajá. Y era solo... No sé desde qué momento se detuvo, pero bueno, seguimos con el Master Core. ¿Ya perdí una vida? Pero si pasa estas partes, pues todavía lo puedo lograr, digamos, en nivel 9. Ah, aquí pueden... Ay, no, bueno, olvídalo. Esa solo esquívenla. Pero los ataques que son esferas de energía, con el ataque de Bella Baja de Ness las pueden absorber. Aquí no hubo necesidad porque chalo maté. Y aquí solo tengan cuidado como con su doppelganger malvado. Puede ser la parte más fácil. Solo que también tengan mucho cuidado si utilizan un personaje como, no sé, Mega Man, que también puede ser muy buena opción, pero le ponen el escudo reflejante. Tienen cuidado porque sus propios rayos se los puede regresar y así los puede matar. ¡Ay! Ahí está. Pero todavía no termina. Y esto creo que solo sale... No me acuerdo si del 8 para arriba en la dificultad. De última transformación. Exacto, que es como un nivel como el modo de historia de... El corazón vamos a guardarlo. Porque solo nos dan uno. Estos enemigos... ¡Ah, puta madre! Está bien oscuro. Así que les digo, con calva. Un ataque bien cargadito. Y ahora... Esto es justo lo que no tienen que hacer en cooperativo porque... De esta parte lo eliminaron de ese modo. Aunque lo acabas en... Sí, en 9. Sí, esto ya no lo... Cuando lo juegas con un amigo, tal vez grabemos esto después, ya no lo tienen que hacer. Así que bueno, ya tomé el corazón. Pero les digo, pueden recuperarse con los ataques de energía de algunos enemigos. Con B ya abajo. No es de los pocos que puede hacer esto, sino es que el único. Y es por eso que es muy conveniente con él. Incluso, si no me hubiera visto fanfarrón hace rato, lo habría acabado sin perder. Ahí está. Ahora ya nada más la última parte. Dos núcleos más. Y ya quedó. No sé si... Se vea muy oscura la hora de subirlo, así que díganme para subirle el brillo a la tele. Ahorita sufrí un poco de daño, pero uno de estos enemigos es el que me va a recuperar. Este de aquí. Así que lo espero. Bueno, el de abajo no. Téan cuidado de que cuando maten al de abajo no rebote con el de arriba. Entonces, ok. Ve ahí abajo. Ahora sí. Y los cura. Así. Este grandote me va a dar más energía. Espérenlo. Ya quedó. A la verga. Un rayito. Bueno. El verde. Y... Recuerden no tocarlo a amarillo porque... Un solo golpe bien colocado que los rebote ahí los puede matar. Tómense su tiempo para matar a todos estos enemigos con calma. Este, como Link, les va a rebotar los rayitos. Pero si lo orillan al estanque, pues ahí ya murió. Y también lo que pueden hacer es lanzar uno de estos rayos teledirigidos calculando dónde está el núcleo. No tienen que verlo ni siquiera. Y si suena el... Significa que le están dando. Así, en diagonal. Para que no se expongan a los enemigos allá arriba. Ya sé que está bien cobarde, pero... Ni pedo. Y ya quedó. Ah, pero otra cosa. Algo que descubrimos a la mala es que si no le pegan a esto, explota y los mata. Así que... Apúrense a matarlo. Ajá. Pues está cruel, ¿no? No te avisan. No. Y yo no lo supe por... Si no hasta... Precisamente dejé que pasara. Se me pasó y murió. Así que... Pero no deberían de tener problema aquí. Y bueno, eso es todo. Saludos al sobrino. Espero que te sirva. Chega en el 3DS la lógica es diferente. Pero con las mismas herramientas y haciendo esto no deberías de tener problema. Incluso... Lo importante es modificar los atributos de Ness. Exacto.